Música Buenas a todos gente de youtube Bienvenidos a un video mas al canal de Young Gameplay Y en esta ocasión les traigo la Versión del Plan Breson 2002 de la China Versión ya con SkyCity World El mundo aéreo, el mundo con Naves y todo eso Antes que nada una noticia buena Una noticia mala, bueno aún no está la versión mod Está la versión original La saqué de la página Original de Una empresa de juegos chinos De 4399 4399 no se como se le diga Esa página viene siendo Un tipo play store Y de esa página la saqué Ya está disponible para iTunes O como se llama iOS pero no está disponible Para Android, apenas hace unos días salió para Android Entonces ya está para Android Y pues se las voy compartiendo Este, la app que me crea mods Que me crea, bueno que me modifica Juegos Lucky Patcher Este no me funcionó con esta versión O sea ya la modifique Y no pues intenté las compras Y no funcionó Así que a esperar Voy a buscar otra app Que modifique Juegos Y luego este Pues la app mod Se las dejaré en la descripción Cuando la tenga Vale Pero ahorita pueden descargarse la app Original La app con Con esta planta Este vamos a hablar un poquito Que trae Electric Blue Bear La planta que viene para la parte 2 de New Mix Excepto aquí En el juego Ya no se espolearon Ahí en los Los chinos Esta planta La piña Trae una especie de cereza El OVNI Esta planta que parece Una hojita Con 3 balines La tipo Manzana partida Y la planta esta Que parece cohete Y a pesar de También falta esta planta Que se llama No pues no se Crea una especie de tornado No se para que sirva Y pues esto traería La versión Lo que les recomendaría yo Es que antes de que la instalaran Si tienen la versión mod La anterior con La versión 1.5.2 Con Magic Son hongo mágico Lo que les recomendaría Es que comprar Unas 10.000 joyas Unas 10.000 joyas Este Que vayan adelantando los días Para que obtengan 10.000 joyas Y luego la actualizan Y ya tendrán 10.000 joyas Desbloquean el mundo Y este Pues ya se las tendría más fácil Yo ahorita perdí mis datos aquí Porque nada más La instalé para mostrárselos Pero Ya tenía mis datos Copiados Ya tenía la carpeta De 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 datos Ya la tenía copiada O sea que mis datos Están guardados Ya los había guardado Antes de instalarla Por si llegase a perder los datos Así que no hay ningún problema Yo este Lo volveré a recuperar los datos Ya con la versión mod Cuando se las comparte Evidentemente Por lo pronto Está el link En la descripción Les voy a dejar dos links Para que vean Que no le robo APKs a nadie Les voy a dejar un link Un link De la página oficial De donde saqué De donde saqué la versión Pero Tienden a tener fallos Porque dice A mi me marcó Un fallo de error de red Lo tuve que descargar Desde otro móvil Y luego Este Pasarlo a Al tablet Y después Este Pues resubirlo A CPShare Veré si se los comparto A Mediafire Mediafire y CPShare Si se los voy a compartir Y también les dejaré La página oficial Por si lo quieren ver Vale Pues esto sería todo Lo de la versión Vamos a enseñarle Nomás el icono de perfil Del mundo Aunque no tengo Los demás mundos Desbloqueados O sea no tengo El mapa Desbloqueado De hecho no tengo Ni joya ni nada Porque no hay La versión mod Como les dije Vean Este es el perfil Del mundo El que está aquí Ya aumentaron a 3 Y sería una especie De águila Que viene siendo el boss Pues nada chicos Compártanle Y suscríbete Espera la versión mod Que actualizaré La descripción Próximamente Y pues nada Te invito a que compartas El video Me sigas en una de las tres redes Todas ellas están En el cajón de información Comenta que te pareció el video En que podemos mejorar Alguna petición Y pues nada chicos Dale like Soy tu amigo servidor Young Gameplay Y no es otro video Bye